Wow, tiene mucho recorrido. Me he apoyado con el culo en la rueda. Tiene mucho recorrido mi tija. Me tengo que hacer los frenos XTR. Wow, es nerviosa. Claro que hace un montón que no tengo tija telescópica en la bici muscular. Wow, sí que he conseguido que tenga buen recorrido. No, no, el mecánico de Sarabia. Bueno, estoy estrenando en Bajada Mierbea hoy con tija telescópica porque en la Titan Desert no hubo ni una sola bajada donde necesitara tija telescópica. Ninguna. Así que al final hice bien en no ponerle tija porque la bicicleta nada más dejar la Titan ya la he vendido. a una amiga. ¡Espero que la disfrute! Cupido tiene mala puntería en los flechazos. Yo contigo me caso, pero estoy consciente de que... Ah, de lo que no creen yo te lo demostré. Pues nada, un mirador y pa' casa porque estoy reventada. Reventada. Que detrás los ojos así, que le hizo llorar, que le hizo sufrir. Ay, dígame ahora. Uy, los frenos XTR. Mejor los XTR, ¿no? ¿O qué? Hola. Regálate mi bra... Yo no pienso saltar en los rallies, eh. No quiero. Yo cada vez que he visto los saltos por ahí, he visto tortas. Y yo no quiero caídas en carrera ni loca. Me sentiría súper absurda. Porque yo no tengo ninguna necesidad de competir para nada. Y no me gusta nada que metan un extremo nivel de dificultad en los rallies porque... Porque luego hay esas caídas tan horribles y no... Es que no tiene por qué ser rallying campeonato de descenso. Está claro que los riders son cada vez más hábiles y las bicicletas tienen cada vez más recorrido. Pero vamos, que me digas que ya sea totalmente necesario ponerse fija telescópica para un rally... Eso es de descenso. No sé si os acordáis que antes las bicicletas de descenso llevaban el sillín abajo del todo y punto. Que son de descenso. Pero es que ahora los rallies también son peor que los de descenso. Yo es que ya me he hecho mayor, se ve. O me he vuelto más disfrutona. Pero mira que hago un duro con la eléctrica. Pero sin prisa. Porque cuando vas rápido te descontrolas. Hola. Y las tortas gordas son cuando vas rápido. O cuando vas por encima de tus posibilidades. Es que no... En tus fantasías... Que no, que yo... De verdad, lo tengo claro que no me la quiero a jugar. Que yo quiero seguir haciendo esto todos los días. Everyday quiere una vida tranquila y disfrutar de mi deporte, de mis viajes, de mis rutas, recorridos, de la compañía buena. Y conocer gente guay. Hola. Gracias. Pero por fin de noche. Una noche sin pensar. Sí, por eso me he puesto la cubierta de enduro delantera. ¿Por qué? Porque así voy más segura. Aunque parezca que vaya a la hora de la enduro. Me da igual el terreno. Me da igual. Yo quiero ir segura. Te tengo que olvidar. Siempre tendrás tu lugar. Estos puños tampoco me gustan. Son muy duros, ligeros, pero no me gustan. Porque las bicicletas las sacan de casa para que sean súper ligeras. Peluche. Noto un poco dura, no sé si serán las cubiertas que no le he quitado suficiente aire. O la suspensión. Esto tiene que ir más suave. Saltito. ¡Uh! 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 Lo diré en inglés y me entenderás. ¡Pajarito! ¡No es mío! ¡No es mío! ¡Pajarito! ¡Gracias!